Me llevo el Garmin porque el Brighton no cabe acá con esto tan alto, entonces me llevo el Garmin, la cámara la pongo acá arriba. Llevo el celular en una bolsa y esa vuelta, y ya, vamos a ver como me va, que llevo esta vuelta con parches y eso porque me he pinchado y todavía no tengo túneles y no quiero correr el riesgo de pincharme y no tener como despincharme, bomba, hay bomba y un neumático. La carrera estuvo severa, no era tan dura, no estaba tan intensa ni tan técnica, no había cosas tan empinadas tampoco. Una que otra montaña bien empinada pero no hace mucho, re severa, vale la pena, estoy cansado pero bien, podría darle más tiempo, estaba esperando otro kilómetro, se acabó un kilómetro antes de lo que esperaba, pero todo bien, perfecto severa. No, por aquí en la carrera hay resto de trochas para entrenar y eso, técnicas, no técnicas, lo que sea. Altitud, lo que no hay es para, no sé, entrenar a baja altitud, toca bajar, no sé, estaba con Chachi, Chachi todavía son 2000 metros, tocaría bajar más y es muy lejos. Falta, entrenar a baja altitud para, supongo que utilizarle otros músculos y eso. Nada, re severo, ya estoy por un camino conocido, voy a bajar, a ver en qué puesto quede y esa vuelta y ya. Nada, re severo, voy a bajar otra vez para que me lave la bicicleta y esa porque quedó sucia, como raro, esta se ensucia con cada salida. Sobre todo esto, esto, no sé, ahí está, todo sucio, mejor quede lavada ahí una vez. La bicicleta es grande porque la lave, al final quedé quinto en mi categoría. Nada, no sé cuántos eran, creo que es como 15 o 20, no sé, no muchos. No estuvo tan dura, no estuve tan técnica, bajé bien, creo. Y nada, la verdad me sentí cómodo, entonces, nada, vamos a ver. Ya subí el archivo Strava, voy a mirar como, qué fue lo que hice y esa vuelta, la que llegué. Nada, a comer y eso, tengo mucha hambre. Comía ayer todavía, lentejas, arroz y me hice como un litro de jugo de lula con azúcar, obviamente, para reponer el azúcar y eso. Nada, voy a comer esto y obviamente va a quedar con hambre, entonces voy a hacer pasta. Bicicleta, perfecto. Nada, nada de grasa, nada de sucio aquí, nada. Bueno, así debería quedarme limpio, pero no, a mí me queda imposible con toda la cantidad de barro que tenía y eso. Bueno, tampoco quedaba así de maravilla. Pero esto es una bobada en comparación con todo lo que tenía de mugre y eso. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todos bien. Todos bien. alerts. Debemos ahora. Ahí tenemos 1 Tierra. stormes. Todos bien. Todos bien. Todos bien. Todos bien.